¡CASAAA! SMP Process Drogario No me dejaron de presentarlo Un hombre que parece malo en las redes Pero para mi es como si es un caballero y es un gran señor Y ahora lo van a escuchar meter rima también Para el este tenemos ustedes familia Kitchelmouse Y DROGARIO Ok, si creo que fue este o el otro Uno de los dos es Muy buenas noches Entonces Ahí es justamente En esta voz En esta voz En esta casa El récord A ver papi denle un poquito mas de brillo Porque quieras una bolita Ya también ha podido gustarse Mira que yo se animo ahora Así que ya tengo que ser En esta voz Te voy a joder Dale un poco mas de brillo Dale dos puntos al medio Y bajo Menos 12 Dos puntos abajo Me permite Hola si si, hola si Hola si si Dale un poquito mas de brillo Papi un poquito mas de brillo Hola, hola si si, hola si, hola si Uno, dos, tres, ahora si DROGARIO A ver si A ver si Señores, poco en la marcha Como que están Llegaron los más drogas Lito del género Los más locos Aquellos que paran todos los fines de semana El quinto acuerda Comprando sus blizzards Porque uno solo no queda chico ¿Sabes? Solo como para la gente de Venezuela Que dicen que hay dos a sonros A la gente del bebo A la gente de la escuela D.J.Tron En la pava En el gótico por ahí En el soco también por ahí Que lo veo después de tiempo A mi caso El gordo velleto A ti de S.O.P.R.I.E. Y a la gente que está regalizando por ahí de hace rato Se huele, se huele, se huele, ¿no? En pinta en la pava, feo ¿Qué pasa en la pava? S.O.P.R.I.E ¿Cómo es posible que el lance? Y no me envite en la pava ¿Por qué es la que se ordea la? ¿Por qué es la que se ordea la? Ciudad T.J.Tron Las escvellas Más Y ahora y A Hola Mari Guadalica, a loco a loco, redito del día A la rola Maldi, esa es mi vida Suma Riki, hola Mari Wiki, dale con el Grimpy, es cárter de Depanji Suma Riki, hola Mari Wiki, dale con el Grimpy, es cárter de Depanji Escribóñalo, péndelo, pico para ver con pinalados Pano de pastillas, tranquilo y bailado, pico se pone mal tránsito Suma Riki, hola Mari Wiki, dale con el Grimpy, es cárter de Depanji Suma Riki, hola Mari Wiki, dale con el Grimpy, es cárter de Depanji Y hoy que va a hacer el topapir, voy a todo el tiempo, me voy a cargarme, diga que si va a negro le va a poner el chupio Me ha regalado, me llego la tos, pero yo pa' disfrute con el chupio Dice por ahí que me tengo más rota, pero sé donde puede, entre todita la samba Y voy a echar café, café, café con leche, lo único que sé que le saca el agua me enloquece Le saca el agua me enloquece Cabulero, feliz año, el saigo, lo dejan ahí, su mano arriba Solo ando con mi Grimpy, todo el día Con la Mari Wiki, R. Will, para poner mi Grimpy, es como yo ando todo el día Con la Mari Wiki, dale con la Mari Wiki, dale con la Mari Wiki, es cárter de Depanji Con la Mari Wiki, dale 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 con la Mari W Ño, muévete, no pares de verna Ño, muévete, y vamos a echar Ño, muévete, y muévete, otra vez llegada Ño a vete, muévete, hasta acá más el sal Ño a vete, maravilloso Diego Él está aquí en vivo Se le contaron con mi Ella se le controla, hola, hola No mueve la cola, hola, hola Conmigo está calo, hola, hola Le doy a ti todo, hola, hola, hola Le gusta que le dé Y yo le digo que ¿Qué te invito? Soprenos así improvisados, con todos los sopranos, con grises así, ¿no? La gente ya está, ¿quién tiene que hacer eso? Respeto para toda la gente que te ha ganado hasta el final, paulero que sea, mil años más, papi, sigue la rompiendo, sigue avanzando, sigue luchando en este punto género que no nos abre las puertas a la gente que realmente está haciendo las cosas como son durante años y años y sacando temas. No tengo nada en contra de la gente que hace cover, pero, mano, ¿qué te puedo decir? Así es. Ah, no, eso sí, de ley. Estamos inaugurando recién en la noche Golden School, ¿no es cierto? ¿Todos los jueves va a ser así? Bueno, Juan, Juan, el tema de Romeo, con los mejores del estado del sur, y los amigos que tratan de nuestros amigos que nos visitan el día de hoy, ahí tenemos promoción de esta etiqueta roja, que ha sido unos 150 neón soles, y la etiqueta media a 250, hermano. Todos los jueves empezamos con Psicodélico, noche de Golden School. Así que a veces es marroneo, a ver la canción de la Psicodélico. Y como no dimos Psicodélicos, vamos a terminar con Psicodélico, pa' donde? El final, ya, ya, ya. elleró, ay. Ojalá, ya, 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 ya. Elадиón helados de San Luis pelo Randy Coveram, , ¿no es cierto? Quis würde ¡no es cierto! Y igual, la atención de la médico, ơi ¿מת Grasmo vsipoll şehus? Es decir la hice la cha-etache, es decir, hay acto guilete. Es decir, hay acto muy listo, es decir, de nuevo gelado, es decir que*** de nuevo y lo 그랬o, es decir. y ahora 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 y ahora y 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